Tanto, viviendo del olor, respire de este rumbo, a un marco de toros, y desde que yo te estoy en el color. Tengo, tengo la camisa negra, voy negra, tengo el alma, me siento que la calma ya se pierda. Y cama, 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 baby, tu mi voz vive segura, tengo la camisa negra, voy negra, voy negra, voy negra, ay, ve hemersen, me siento que la calma ya se pierda. Con la cabeza negra, no tu amor no me interesa Lo que hay en mi sin paragloria, hoy me sabe pura Mércoles por la tarde, esto que no llega Ni se quiera muestra señal Y yo con la cabeza negra, la panela Aparece mejor que en el mundo Tu huella pura, tu mentira, tu mentira Que maldita, la frontera brilla, la guerrilla Tengo la cabeza negra, porque negra, tengo el alma